Patines de plata o silver skate es un film ruso de la época de finales de 1899 es la víspera del nuevo siglo 20 durante las festividades navideñas la bella ciudad rusa hermosamente decorada e iluminada con el glamour de la natividad permite que le rodee un horizonte blanco de nieve bajo sus puentes albergan los congelados canales de la ciudad de San Petersburgo formando un lugar ideal para albergar los puestos navideños donde se encontrarán los mejores regalos de navidad para tus seres más queridos sin embargo el destino hará que bajo el gélido frío del invierno se albergue la esperanza de cumplir un sueño hecho realidad con la fuerza del amor tanto el propio como para el otro por otra parte conoceremos a nuestro protagonista madrid un joven que se ganó la vida de repartidor en una pastelería local e hijo de un farolero el mayor legado de su padre ha sido unos patines de plata y la nobleza de las buenas costumbres pero madrid ve como sus sueños son sólo luces de las estrellas tan lejanos el tan inacequibles bajo la súbita enfermedad de su padre se siente seducido de traicionar sus principios y la buena fe ha orientado por las malas compañías emprende habilidades inhóspitas de un nuevo trabajo de su transición ilícita de pertenencias algo que con el tiempo verá que las decisiones también tienen consecuencias y que el coste puede ser aún mayor por otro lado vemos a alice una joven aristócrata con aspiraciones de profundizar su conocimiento en la ciencia y con el anhelo de libertad no sólo como persona sino como mujer en un mundo donde las penas se propone el derecho del voto el luchar por tener acceso a la educación y el anhelo tan esperado y a veces tan inacequible estos jóvenes agonizantes y desahuciados de esperanza verán en su unión la posibilidad de surgir y hacer que sus sueños se hagan realidad pero no les será fácil pues como la vida misma estará llena de pruebas y tribulaciones pero el verdadero amor el deseo es los que les dará la fuerza para alcanzar las metas en la vida al fin muestra a través de las opiniones progresistas de álex un chico de mentalidad visionaria que entiende sobre la gran diferencia social y cultural de la época los cimientos de las ideologías independistas de una nación doblegada que se irá incrementando con el tiempo en la búsqueda del cambio total del gobierno la película plantea los dilemas de las mujeres y la independencia del conocimiento sin embargo el amor no tiene barreras y luchará por la unión de cumplir los sueños después de todo estamos predestinados a la búsqueda de la verdadera felicidad en la vida la película fue inspirada en la adaptación de la novela estadounidense Hans Brinker de Silver Skate de Mary Mapes Toche publicada en 1865 el título del libro hace referencia a los hermosos patines plateados que se otorgaban al ganador de una de las carreras anual de patines sobre hielo que Hans Brinker esperaba ganar la novela introdujo el deporte de patinaje de velocidad tipo holandés en los eeuu y en medios de la comunicación americana del norte su protagonista Hans Brinker es considerado todavía el patinador de velocidad prototipo aunque los protagonistas de la novela son hermanos y lucha por ganarse los preciados patines de plata el cine fue dirigido por Michael Lockshin que se estrenó el 1 de octubre del 2020 en el festival internacional del cine de Moscú y posteriormente lo hizo en los cines de toda Rusia hoy llegando en este estreno mundial a las pantallas de streaming de Netflix viéndose en un éxito mundial y aclamado por el mundo su belleza escénica su cautivadora música así como la frescura y la habilidad de sus protagonistas en el patinaje han cautivado al espectador otorgando a este mundo de fantasía rusa un clásico romántico para disfrutar en familia si te ha gustado mi comentario ya sabes regálame un like suscríbete al canal de positiva y nos vemos hasta el próximo comentario